Bien jóvenes, hasta ahí esa parte. Vamos a conocer ahora las vesículas cerebrales, cómo se van a estar formando. Bien, acá en esta imagen te puedo explicar las vesículas cerebrales. Es importante conocer de que las células de la cresta neural que no emigraron se van a quedar a nivel craneal y éstas van a producir específicamente las vesículas cerebrales, que serían vesículas cerebrales primarias y secundarias. Aquí vamos a evidenciar las vesículas cerebrales primarias. Miren bien, las vesículas cerebrales primarias son de aquí hasta acá todo esto, que van a estar justamente dividiéndose en dos. Vesícula cerebral primaria, recordar que solamente son tres vesículas cerebrales primarias, tener eso en cuenta. Tenemos la vesícula cerebral primaria anterior, que se conoce como prosencefalo. Tenemos la vesícula cerebral media, también conocida como mesencefalo. Y la vesícula cerebral posterior, que se conoce como rombencéfalo, que sería todo esto aquí. Ahí tenemos tres vesículas cerebrales primarias. La primera, que es el prosencefalo. La segunda, que es el mesencefalo. Y la tercera, que es conocida como rombencéfalo. ¿Qué pasa? Esas vesículas cerebrales primarias van a subdividirse en vesículas cerebrales secundarias, que aquí vamos a tener cinco vesículas cerebrales secundarias. ¿Cuáles son esas? El prosencefalo se divide en dos vesículas secundarias, una conocida como telencefalo y otra conocida como diencefalo. Entonces, tenemos una y acá dos. Bien, las dos primeras son derivadas del prosencefalo. La siguiente, se queda igual el mesencefalo, que vamos a colocar acá, que puede ser vesícula cerebral primaria y secundaria. Se sigue llamando así, mesencefalo. Y la vesícula cerebral posterior, esta rombencéfalo, se divide en dos. ¿Qué son? ¿Quiénes? Una porción más anterior, que se conoce como metencefalo, y otra vesícula cerebral posterior, que se conoce como mielencefalo. Y ahí tenemos, esta es la número cuatro, y esta es la cinco. Ahí están las cinco vesículas cerebrales secundarias y las tres primarias. La médula espinal no deriva de esas vesículas cerebrales que estamos mencionando. Todo esto ya está dentro de la cavidad craneal y es lo que se conoce como encéfalo. Y ahí tenemos derivado el encéfalo con sus diferentes estructuras. Ahora vamos a revisar el contenido que me compartió un estudiante para que lo pueda verificar, si es verídico para estudiar neuroanatomía, específicamente las vesículas cerebrales y sus derivados. Así que vamos a ver eso. Bien, miren acá, aquí tenemos un mapa mental, tenemos acá organización estructural del encéfalo, se denomina. Vamos primero a verificar esta zona, que son de las vesículas cerebrales. Aquí menciona que tres vesículas cerebrales primarias, exactamente, una, dos y tres. El prosencéfalo, que es la vesícula cerebral anterior o cerebro anterior. El mesencéfalo, que es el cerebro medio o vesícula cerebral media. Y el rombencéfalo cerebral posterior. Entonces aquí se dividen en secundarias, que son cinco vesículas secundarias. Telencéfalo, diencéfalo, que derivan del prosencéfalo. El mesencéfalo, que es el que da igual, perfecto. El rombencéfalo, que se divide en metencéfalo y milencéfalo. Eso hasta ahí está bien, excelente. Ahora bien, las derivaciones del telencéfalo, diencéfalo y eso. Vamos a ver acá. Del telencéfalo derivan los hemisferios cerebrales. También derivan de ahí ventrículos laterales. Del diencéfalo tenemos el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, el epitálamo, metatálamo. Esas serían estructuras derivadas del diencéfalo. Y también tenemos ahí el tercer ventrículo, que es la cavidad que deriva específicamente. Hasta ahí, perfecto. Estamos de acuerdo. Acá, el mesencéfalo se queda igual. Del mesencéfalo deriva el tegmentum, que sería ahí parte del mesencéfalo, los pedúnculos cerebrales. Y acá, el orificio, o en este caso, la cavidad del sistema ventricular, corresponde al acueducto cerebral o acueducto de silvio. Luego tenemos el mesencéfalo, que va a dar origen a dos estructuras. Ahí tenemos protuberancia anular, o puente de varolio, y el cerebelo está correcto. Y también recordarle que eso es en la porción superior del romba encéfalo, que deriva en estas dos estructuras. Mete encéfalo, protuberancia y cerebelo. Y el miel encéfalo, miel encéfalo dará origen al bulbo raquidio o médula oblongada, que esto también es importante, que vamos a tener que el cuarto ventrículo es la estructura que se localiza en el romba encéfalo. Y está aquí formado en su porción superior por el puente y en porción inferior por el bulbo raquidio. El cerebelo ya sería posteriormente. Está bien esa ilustración a este nivel. Aquí dice que hacia la mitad de la cuarta semana después de la concepción, tres tumefacciones, vesículas encefálicas primarias separadas, son evidentes sobre el extremo anterior del tubo neural, que van a formar el encéfalo. Exacto, está bien, perfecto. Luego aquí tenemos vesículas cerebrales primarias prosencéfalo, el mesencéfalo y el romba encéfalo. El prosencéfalo, durante la quinta semana, se divide en qué? En dos vesículas cerebrales secundarias, que son el diencéfalo y el telencéfalo. Entonces, el diencéfalo dará acá, formará paredes, que son en este caso tálamo y hipotálamo, y cavidades, que es el tercer ventrículo. Ahí tenemos, importante. Del telencéfalo deriva a quién? Deriva las paredes, que son hemisferios cerebrales, y también cavidades, que serían ventrículos laterales. Está súper bien ahí. Entonces, del telencéfalo deriva acá cerebro. Y el cerebro, la porción de mayor tamaño del encéfalo, explica alrededor del 80% de su masa. Eso es lo que tenemos acá. También es la principal región del encéfalo que se encarga de las funciones mentales superiores. Sí, es lo que está más desarrollado en el ser humano. Específicamente el lóbulo frontal del cerebro. Luego aquí tenemos una descripción. Tenemos la corteza cerebral. Dice que está compuesta de 2 a 4 milímetros, de sustancia gris y sustancia blanca, subyacente. Eso es cierto. Se caracteriza por muchos pliegues y surcos, llamados convoluciones. Serían en este caso circunvoluciones. Ok, aquí lo menciona. Está bien. Las ranuras deprimidas son llamados surcos. Eso sí. Entonces aquí habla de los lóbulos del cerebro. Tenemos lóbulos de la ínsula, occipital, temporal, parietal, frontal. También aquí menciona las funciones de cada uno de ellos. Ok. Entonces falta ahí un lóbulo que es el lóbulo límbico, que es conocido acá como la circunvolución del cíngulo. Ese es el sexto lóbulo del cerebro. Aquí dice que la ínsula tiene que ver con memoria, integración sensorial, principalmente dolor visceral. Ok. Occipital, integración, tiene que ver con la visión específicamente. Temporal, interpretación de sensaciones auditivas. Perfecto. Almacenamiento, la memoria. Bien. Eso está súper bien. Interpretación somatestésica. Eso es el lóbulo parietal. Control voluntario. Personalidad, procesamiento intelectuales superiores. Señores, estas informaciones están súper bien para uno poder evidenciar generalidades del sistema nervioso con relación a las diferentes funciones. Los derivados. Ahí solamente nos fuimos con el prosencefalo. Vamos a ver acá del mesencefalo. Solamente el mesencefalo se queda igual, no se divide. Y el rombencéfalo, que es el cerebro posterior, que se va a dividir en dos vesículas. Metencéfalo, que es la porción anterior, sus paredes, protuberancia anular y cerebelo. Y la cavidad, en la porción superior del cuarto ventrículo. Bien. El mielencefalo, que dará origen justamente al vulvo raquidio. Y aquí la porción inferior del cuarto ventrículo. Eso está bien, señores, con relación a las informaciones. Espero que hayan entendido perfectamente lo que yo quise transmitirle a todos ustedes. Esto es desarrollo del sistema nervioso central con sus derivados. Así que espero que les haya gustado este tipo de contenido. El Dr. Renoso tuvo con ustedes. Si pudieron entender perfectamente todo esto, déjenme en los comentarios y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. También me pueden dejar en los comentarios qué tipo de contenido quisieran que les explique. Así que ya saben, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Bye.